Bueno, se hizo primero una campaña de limpieza, se dividieron en pequeños grupos, hicieron una recorrida por las calles principales, después del mediodía empezaron a llegar los más chiquitos y después de compartir un almuerzo empezamos a coordinar todo esto de las tapitas, dividirlas por color y bueno, una vez que tuvimos todo separado, empezaron a armar la flor de lis, primero un proyecto, un borrador de dibujo en el piso y a acomodar las tapitas. Por suerte todos, tanto chicos como adultos acá presentes y bueno, en realidad es la primera que logramos hacer dentro del distrito. Sí, con muy buena convocatoria, también estuvimos en un pequeño stand en el paseo. ¿Cómo continúa la actividad justamente de ustedes, hasta fin de año? Hasta fin de año, tenemos varios encuentros de las distintas ramas, ya está empezado a organizarse, donde se reúnen de todos los grupos las ramas de la misma edad de jóvenes y niños, participan de un mini campamento, digamos de dos días, donde comparten actividades, se relacionan entre ellos y se empieza a hacer la hermandad de SCAU. El clima también hoy, volviendo a la jornada de hoy, acompañando, ¿no? Por suerte, hasta el momento. Por suerte sí, que es lo que teníamos miedo, cuando recién empezamos una pequeña llovizna y bueno, sabíamos que teníamos el plan B en el gimnasio de la escuela, pero de a poquito fuimos acomodando tantos y bueno, gracias a Dios se nos dio el tiempo de poder hacerlo acá afuera. La familia también acompañando, ¿no? Sí, muchas familias, hay algunos que no toda la familia está dentro de SCAU, pero hay otros que sin estarlo vienen y apoyan de la misma manera, así que contentos de todos modos. Finalmente, ¿agradecimientos? Agradecimientos a todos los chicos que juntaron las tapitas, porque fue toda una campaña previa, a los papás, a los dirigentes que, digamos, dan su tiempo para estar con los chicos y bueno, esperamos que se sumen muchos más, tanto jóvenes como adultos, para seguir haciendo más grande y mejor en el movimiento. ¡Gracias!